Chévere música muchachos Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las nubes Y en la pila del bautismo cantaron los bisseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levanta aquel manana, mira que ya amaneció La luz del bautismo cantaron los bisseñores Y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con las nubes y flores estrellado y adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Y hoy por ser tu cumpleaños Ahora voy a cantar con la música del Bautismo ¿Cómo se llama? Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi lado Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós No respiras de mí Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Ay, corazón, que te vas Para nunca volver No me digas adiós Fue, 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 fue De dejar con tu amor A ranchito que fue De mi vida ilusión Me agarré los ojos Quiero un poco de la vida Respirar Si todo lo que he visto No fuera causa De mi pena Se va muriendo mi alma Vamos a orarles Por pensar que no volvieras conmigo Y saber que ahora ya te he salido Aquí Si todo lo que he visto mi alma Se va muriendo Otra día más Desde mi esperanza Porque la Navidad no me está Por pensar Si todo lo que he visto Si todo lo que he visto mi alma Y va creciendo este vacío en mi Que no te debo Deberión Y va creciendo este vacío Pero también Que no te debo No te debo Si todo lo que he visto Lo que he visto mi alma Solo te debo Es que todo lo que he visto y que no te debo ¡Gracias! 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 ¡Hombre! Bien, por supuesto aproximadamente variremos dos salidos, hermanos Estremano Tadolero, los salidos los vamos a decir, por supuesto... Ahí... Estremano Tadolero Cruise, Arigumo de lavandas. ¡Sale! ¡Guithращ! ¡La Gitanía! Cuando ella me dijo que no me quería, me dijo que no me quedé en la flor Pensé en mi tristeza, en mi caridad, yo no podía soltarme el amor Sentado en la mesa, con la vida tranquila, con tu amor en el cara y el rey me ganar Me dijo, mayores, no es grave tu pena, yo sé que la ingranda te vendrá a buscar No me puse mi mano, no me quedo, no me quedo, no me quedo y no vive sin ti No dejes la tristeza y te aseguro que en mi sueño no serás muy feliz Le di una moneda, salí a una jitona, tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé una tequila y grité en la herida, me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, me empiezan los años Me dijo, mayores, no me quedo, no me quedo y me puse a dormir Y mi tristeza, me talked a mi grité en la herida, me encantó, newbornaste a vol geme Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Gracias a la guitarra, que no son mentiras de señorías. Música A un reino no importante va a llegar a su H&M Los mis hermanos fueron cerca a saber quién viene Sabió aquello que se tuvo ahí Se observó en la puerta distinta La viva carga que atropeza la tinta Señores, sí señores, sobre el canto diferente Las mujeres, paulera, muy valiente Donde te hacen ser la reina En las ciencias, en las calles, muy lechitas Quien dijo que las mujeres no podían Música 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 El destino tiene estrellado por arriba con los dos Gracias a todos Seguimos a todos y a todos Ayer te morís, navegó sin descanso Para mucho servirme, piden, yo no hago mi medida Y en el cabrero de caballero se ha puesto una indestima Se diría la gloria y se lo crecía En un piano y en una provincia La sanicidro y un orden no ameniza Aún dormí por la parte mañana no la tiene Los cristalos y oscuros no se acercan sobre quien viene Se abre a pie la mano de mi poder Y observo que la mano de mi distinción Nadie va a cantar de aquella tropeza pandilla Te buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Te buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en brazos Y ahora ya no me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me llegas con verme llorando Si me llegas con besos Que me llegas con verme llorando Y no llegas con verme llorando A ti ¿De dónde estás seis días abajo? ¿De dónde estás seis días abajo? ¿De dónde estás enganando? Porque dentro del pecho Yo siento que me estoy muriendo de acá Una flecha en el pecho clavadas Una flecha en el pecho clavada Una flecha en el pecho clavada Una flecha en el pecho clavada Que me siento que estaba dando Poquito, poquito sin ver la salida ¡Gracias! Música 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 Se llama el toro mambo para poderse bailar para que nadie se quede sentado y todos supongan a disfrutar Música 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 ¡Gracias! 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 ya se nos están durmiendo ¡A�, se nos van a ver! ¡Andan un poquito aburridas las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Abe, seguimos bailando! y por supuesto después de haber pasado desde este espacio y de haber disfrutado de la fiesta y todo lo demás no te vienes que siempre nos gusta cantarlo y se va a comer. De la Sierra Morena, el historito tiene más cantor. Un par de gritos negros, el historito de contrabajo. De la Sierra Morena, el historito tiene más cantor. Un par de gritos negros, el historito de contrabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se veía el historito de contrabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se veía el historito de contrabajo. ¡Los rostros! ¡Adiós, buenas chiquitas y hermosas! ¡Adiós! ¡Adiós, buenas chiquitas y hermosas! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo y el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo y el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegría, si el ritmo no nos conocemos creer. ¡Gracias! 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 Tu marido ya no jala y yo voy a jalar por él. Si haces un nuevo con tanta roba, no sé cómo va a morir. Y si haces un nuevo con tanta roba, no sé cómo va a morir. Y yo que lo más tengo, tengo de a dos que a ver. Fue una mujer cansada y se quiere morir. Mentiras no me hacen nada, sé a mi querer. ¿Eso se llama Sangro Niño? ¿Eso es su cita? ¿Eso es su cita? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Y yo soy, oye? ¿Eso es su cita? ¿Eso es su cita? ¿Eso es su cita? ¿Eso es? ¿Quieres usar bailarías en la olla? ¿Eso es la antiquidad? ¿Eso es? ¡Gracias! 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 Que me vas a dar si vuelvo Que me desca el servicio Porque el día que nos dejamos Me lo entendí como el final Que su mirada hace a los penos Yo no sé si va a herirme Más de mentiras Por los niños se deben quedar Mientras tú salgas de mi alma Otro amor siempre quiero Más de mentiras Más de mentiras Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aún que no prometo nada Porque si vuelvo Dime que me lo vas a dar Pasó semana Ni hay que en vivo Hay ilusiones Si otro gana por lo que hace Yo también quiero ganar Y un abrazo y otro ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me gustan las mancuernas Ni creen a dos son tiempos ¿San de qué? Porque el que sirve a dos sabores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Y un abrazo y si duplica No me gustan las mangas Que no demuestra No me gustan las manchas Onde vas Tú también Yo también, yo también quiero ganar. ¿Por qué me dejaste en mi vida, mía? Sin decirme, dejándome solo sin tu amor. Me grabaste en un lugar y acabó todo en mi vida. No me grabaste en espaldados como me encuentran. No me parezca la vida. No me grabaste en mi 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 vida. ¿Por qué me dejaste mi vida mía? Si nos irá, dejándome solo este cinturón Me clavaste en puñal en el caudón de mi vida Me clavaste en la espalda, pues no me cuenta de tu cual será Me clavaste en puñal en el caudón de mi vida Me clavaste en puñal en el caudón de mi vida En esta ocasión hay una comercial completita Andale Recuerden por supuesto Producciones y te olvide Se ponen sus órdenes Allá en calle en el Saborcoya Número 74, interior B Barrio de San Gabriel Acatural de Osorio, Puebla O búsquenos en Youtube Como Producciones y te olvide En Facebook Igual Producciones y te olvide Andale pues Recuerda que el video Será el único recuerdo que tendrás De este momento especial Andale ves Saluditos para el señor Vicente Martínez A sus hermanos A su momento de la mañana 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 ¡Gracias! 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 Nunca veré, nunca veré, a mí y por qué, y a la boca, y a la semana. Tú ya sabes que no habrá disculpas, que no existes, que no hay nada, y a pesar de que no he encontrado nunca, yo seguía de ti enamorado, pero era uno de ustedes, que no he encontrado nunca. No me dijiste, no me dijiste más, por qué no sé, no tengo feliz, así fue. No me dijiste, no hay nada, y a la boca, 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 No me dijiste, no hay nada, y a la boca, 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 y a la boca. No me dijiste, no hay nada, y a la boca, 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 y a la boca No sé, ya no te hablas, ni hagas más amor, por lo menos. No sé, ya no te hablas. 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 ¿De qué te sirve? Dile entre las flores tanto y te digo Que ya tengo buenos amores Y no orgullosos Y de negocios como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor y mi caridad Me voy a estar contigo Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar con los otros Me voy a estar con los otros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, otra, otra Otra y 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 otra Me voy a estar con los otros cuatro Me voy a estar con los otros cuatro ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias!